¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Aquí está tu rosa linda. ¿Y tu traje de novia? No les voy al centro a buscarla. ¿Estás enojada? No, no, pero es que hay broncas en mi casa. ¿Por nosotros? No, no, no. No, cosas de la familia. ¿Y tú también tienes broncas, verdad? La verdad, sí, mi amor. ¿Tu mamá otra vez? No, no, ella no. Es referente a la asesina de mi padre. ¿Otra vez con eso, mi amor? Mi madre contrató a un detective privado para dar con ella. ¿Nunca me has dicho cómo se llama, Fernando José? Se llama... Soledad Romero. Soledad Romero. Ay, amor, quédate muy dentro. ¿Romero? Tiene uno de mis apellidos. Romero es un apellido común. Fernando José, ¿qué le van a hacer a Soledad Romero cuando lo encuentren? Al menos decirle en su cara lo que se merece. Hacerle ver que aunque la justicia le haya dado la libertad antes de tiempo, nosotros la seguimos repudiando. Y mientras vivan, no vamos a permitir que tenga un solo minuto de paz. José, ¿siempre va a haber ese odio en ti, mi amor? Siempre, Rosalinda. Es algo que traigo en la sangre desde niño. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Qué haría si, por casualidad, yo fuera familiar o hija de Soledad Romero? Si así fuera, nunca me casaría contigo, Rosalinda. No podría quererte. No podría estar a tu lado sabiendo que eres sangre de esa asesina. Bueno, por suerte no lo soy. En mi familia no hay nadie que se llame Soledad. Pero, ¿sabes qué? Le voy a pedir a Dios que me ayude a quitarte ese odio del corazón. Le voy a pedir para que llegue el día que no sientas mi rencor, mi desprecio por esa señora.